¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y como pueden ver en el título, en el día de hoy les voy a estar hablando de una paleta de rubores que compré no hace mucho, es de la marca ELF y es esta de aquí, es nueva, yo creo que tiene como de pronto un par de meses que ha salido y pues la última vez que hice una compra con ellos me decidí porque bueno, no sé, no lo pude aguantar y la compré, esta es de la línea Studio que es definitivamente una de mis favoritas, es mi favorita de hecho pero vamos a empezar, esta es la caja como pueden ver me gusta mucho porque es bastante sencilla no es como que nada del otro mundo pero al mismo tiempo se ve como muy profesional o presentable no sé, pero bueno, a la basura, ¿no? y pues el paquete en sí es muy bonito, es una pasta pero se siente como que es bastante durable tiene el nombre de la compañía, dice que es una paleta de rubores y dice el peso combinado de todos los tonos en la parte de atrás también encuentras el tono, esta viene en dos tonos, claro y oscuro yo la conseguí en oscuro porque como era una venta, ¿cómo se dice? como un descuento, el 50% de descuento de toda la página bastantes cosas ya se habían acabado, así que solo la pude encontrar en el tono dark pero más adelante yo creo que también voy a comprar la otra, la de tonos más claros una vez que la abres encuentras un espejo grandísimo y me encanta, no saben cuánto, cuánto lo aprecio sobre todo porque no sé si me voy de viaje o si me quiero ir a algún lugar, no sé, un hotel o algo así el espejo viene que verdad muy bien, te puedes ver todo el rostro, al menos yo me puedo ver todo el rostro y pues, no sé, me gusta aquí encuentras los cuatro tonos y como puedes ver este de aquí es más como un tono, ay no sé cómo explicarlo como durazno, un poquito más como con tonos salmones, ahí está el que tienes aquí es un poco más hacia el tono fucsia pero es un fucsia que es bastante intenso como pueden ver luego aquí abajo encuentras este tono que es bastante rojizo para mí me recuerda como un tono fresa y pues tiene destellos dorados que seguramente no los podrán ver pero es este de aquí y el último tono es este de acá que la verdad me recuerda más como un tono terracota y como pueden ver si son tonos oscuros, son tonos que definitivamente va mucho mejor con tonos que son un poco, tonos de piel que son más como profundos, más como morenas, trigueñas yo siento que estos tonos serían perfectos pero obviamente en moderación yo creo que chicas que tienen un tono un poco más claro más blanco, más blancas, ¿no? pueden trabajar con ellos también una cosa que de verdad me encantó del empaque de esta paleta es el hecho de que puedes sacar individualmente cada rubor déjenme y les muestro simplemente los empujas desde la parte de atrás y todo el tono sale completamente o sea que, o sea, es como que práctico y no práctico a la misma vez porque obviamente no vas a sacar un solo tono y meterlo en tu bolso porque bueno, vas a terminar con rubor en todas partes, ¿no? pero, por ejemplo, si consigues, si te compras la otra paleta y hay un tono que te gusta de esta paleta bastante dos tonos que te gustan de la otra paleta bastante entonces simplemente los puedes poner juntos y es solamente una sola paleta no tienes que traerlas ambas, ¿cierto? pero la verdad que eso sí me pareció algo muy chévere ok, en cuanto al producto en sí, la pigmentación es fantástica la juro que, yo no sé, cuando yo empecé a usar ELF no sé, tres, cuatro años atrás ELF era una marca que más que todo era algunos productos eran buenos otros productos simplemente ni siquiera te tomes el tiempo de comprarlos porque no van a ser muy buenos pero yo siento que es una marca que a medida que el tiempo va pasando de verdad ha mejorado ha tratado de mejorar sus fórmulas sus productos y traernos lo mejor que pueden ofrecerte por el precio porque de verdad que estos esa es otra cosa que a veces se me olvida el precio de esta paletita fueron 6 dólares y como la encontré en descuento solo pagué 3 dólares por estos 4 rubores es un precio que definitivamente nadie, nadie te lo puede dar pero pues sí, volviendo a la pigmentación son increíbles déjenme y les muestro voy a empezar con este de aquí una cosa que me molesta un poquito es que ellos no nombran sus productos sus tonos bueno, cuando son paletas en sí si son individuales sí encuentras un nombre específico para cada producto pero esto es así simplemente es la paleta oscura y ya eso es todo así que bueno este es el tono que es un poco más como duraznito y aquí se los tengo en mi dedo como pueden verse muy muy bonito y déjenme tratar de hacerlo oh my god miren, eso es solamente una pasada y ahí lo tienen es súper bonito y la verdad es que sinceramente les digo que este tono yo siento que trabajaría para cualquier tipo de piel sea oscura sea clara sea castaña o como le dicen trigueña yo siento que este color es definitivamente universal y funciona para todas como ya les dije algunas pueden aplicarse un poquito más otras tienen que mantenerlo un poquito más leve la aplicación ¿no? pues vamos a seguir con el siguiente y es el tono fucsia del que les hablé y ay Dios mío miren esa locura es súper 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 pigmentado y pues ahí les va es este de aquí y no sé ojalá la cámara esté mostrando el tono el tono real pero es definitivamente un tono fucsia y como es tan oscuro yo siento que nosotras las chicas que somos más claras tenemos que tener mucho cuidado con él y definitivamente utilizar un pincel como este tal vez que la aplicación es bastante suave y no tan recargada este es un pincel de punteo pero es es increíble la verdad me encanta el siguiente tono es el que tiene las escarchas y es este de aquí ahí lo tiene ay 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 y déjenme ay Dios es súper lindo y de verdad es que me recuerda el tono como cereza o fresa es eso es como en lo que me hace pensar y definitivamente se pueden ver las escarchas que tiene el producto o sea que eso me gusta porque algunos productos yo siento que tienen como un acabado con escarcha con brillo luego cuando lo aplicas las escarchas no se ven en ningún lado y con este producto yo puedo definitivamente verlas y pues bueno el último tono que tengo aquí es este terracota vino tipo de color y ahí lo tienen es bastante oscuro y yo siento que este va a ser un tono muy chévere para el otoño y para el invierno y ahí lo tienen es bonito me encanta y les digo una cosa que se sienten súper suaves se sienten la calidad del producto en sí se siente bastante alta los podría comparar con productos de marcas como Lorac o sí como Lorac y Lorac definitivamente es una de mis marcas favoritas de alta gama y pues sí aquí los tienen simplemente estos son los cuatro tonos que vienen muchísimas gracias por mirar espero les haya gustado este video si tienen algunas preguntas acerca de este producto no duden en dejarme un comentario y pues las veo en el próximo video chao chao